Y en un montón de zarvados, y una vieja se folló En tiempas negas que había, no dejó más que un puñado No dejó más que un puñado Un hombre vuelto al revés, y una mujer boca arriba Y un hombre vuelto al revés En el que estaría naciendo, que de los aliados tres La mujer de los aliados Agárrate a mi chingura, grítate en la cabeza Agárrate a mi chingura, la chingura que está buena Que todo son más de chingura, ya no crees la cabeza Que recuerda a dos pelotas, que es una para tu vino Que recuerda a dos pelotas, que es una león que está ahí Con la punta y esa goza, como brinche de los ritmos Y en el que estaría naciendo, que es una león que está ahí En el que estaría naciendo, que es una león que está ahí Ahora te quiero más bien Cuando te quise, me llamo ¡Gracias! ¡Gracias!